Vamos con James Salazar, su comentario. James Salazar, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MVS. Gracias, Víctor. Hoy es una jornada atípica, con poco volumen de operación, o el feriado del Memorial Day. A pesar de ello, esto no fue un obstáculo para que los inversionistas optaran por las compras, y eso llevó a los principales índices, sobre todo en Europa y aquí en México, a registrar un buen comportamiento. En los últimos días hemos visto una retórica beligerante, sobre todo un cambio de discurso de parte del presidente Trump, de nueva cuenta, atacando a China. Consideramos que es una estrategia política. Trump, hay que recordar que ya está en campaña en búsqueda de su reelección. Entonces, este tema, por el momento, no ha tenido todavía un impacto significativo en los mercados financieros, pero sin lugar a dudas se va a convertir en el tema en los siguientes días. Localmente en México, lo más destacable son las cifras económicas del sector externo, ya son cifras de abril. Eso ya nos empieza a permitir tener una visión más de cuál fue el impacto de todas estas medidas de confinamiento implementadas en nuestro país y globalmente. El sector externo, que es uno de los principales motores de la economía, o que incluso a veces es el principal motor, le fue muy mal en abril. Las exportaciones cayeron a tasa anual 40%, un poquito más de 40%. Y las importaciones, que también es un rubro muy importante porque te demuestra el dinamismo que puede estar teniendo el consumo interno, cayeron significativamente en un 30%. Entonces, esto nos sigue reforzando la idea de que va a ser un segundo trimestre muy, muy complicado, donde seguramente la contracción va a ser de doble dígito en este periodo. Aquí lo ha acontecido en los mercados financieros el día de hoy. Buenas noches.